Este año hemos editado la segunda edición del concurso Histo Arte. Hemos ampliado las categorías porque hemos incorporado a los alumnos de Ingeniería Agronómica y también a los profesionales, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios y al público en general. Así que hicimos como un concurso un poco más grande, vamos a ver qué tal nos va. Hemos recibido muchísimas consultas, no sólo de estudiantes de las universidades del país, sino de Uruguay también. Así que bueno, estamos con muchas expectativas con respecto a este concurso. Y recuérdenos, ¿cuáles son las características, el objetivo de esta propuesta? Bueno, en realidad este concurso nace con la idea de motivar a los estudiantes y fomentar la creatividad de ellos, basándose generalmente en una estructura histológica animal. Este año, como digo, vamos a basarnos también en la histología vegetal, porque también existe y está presente. Y al público en general lo que le vamos a pedir son dibujos que estén basados en una estructura histológica, pero que sean de una creatividad más grande, digamos. Que estén motivados por eso, pero un dibujo libre. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esta convocatoria. ¿Y las personas que quieran participar, cómo pueden hacer, hasta cuándo tienen tiempo? Bueno, en la página de la facultad está cargado el link con las bases del concurso, y si no, nos pueden escribir a los correos de Osvaldo Navarro o míos, que figuran en los flyers en donde hemos publicado, publicitado, digamos, el concurso, para que nosotros les enviemos las bases. Tienen tiempo desde el 30 de mayo hasta más o menos el 19 de agosto, y el día 23 de agosto sería la apertura de los sobres. ¿Y el jurado ya está conformado? El jurado está conformado por el artista Gastón Liberto, por la profesora Carolina Sabino, que es de Ciencias Humanas, y después vamos a estar los profesores responsables de la cátedra de Histología y de Morfología Vegetal, que son los idóneos en Histología Vegetal, también un miembro del equipo de gestión de la facultad, y alumnos y no docentes. Así que, bueno, es amplio, vamos, vuelvo a repetir, tenemos muchas expectativas, porque, bueno, al ampliar esta convocatoria, suponemos que se van a presentar mucho más dibujos que el año pasado, y con unas características totalmente diferentes, pero, bueno, vamos a ver, que empiezan a... por lo menos ya un montón de gente ha consultado las bases, de hecho hemos participado en la Escuela Libero Pierini, para también, bueno, para que sus artistas participen.